En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud de Quintana Roo pone en marcha la Jornada de Prevención del Cáncer en la Mujer en comunidades de los municipios de Otompe Blanco y Bacalar. Esta actividad inició en la comunidad de Cuchumatán, después en la comunidad de Divorciados y el viernes en Raudales. La meta es realizar un total de 300 acciones en beneficio de igual número de mujeres de estas poblaciones. La toma de muestras se realiza en mujeres de entre 25 y 34 años de edad y para la prueba del virus del papiloma humano a las de entre 35 y 64 años. Estos estudios permiten prevenir el cáncer cérvico-uterino, son gratuitos y se les realizan, tengan o no, seguro popular. Para prevenir el cáncer de mama, las mujeres de entre 25 y 39 años deben acudir a estas jornadas para la exploración clínica mamaria y a las que tienen entre 40 y 69 años de edad se les hace una referencia para su estudio de mastografía.